Hola a todos chicos, chicas, ¿cómo están? Bienvenidos al canal Remedios y Salud. Muchas gracias por estar ahí, espero se encuentren muy bien. Hoy vamos a compartir. ¿Has mezclado coca con limón para tratar la diarrea? ¿Funciona acaso? Tomar un vaso de refresco de coca con limón para tratar los malestares gastrointestinales como la diarrea, es un remedio popular. Antes que nada chicos recuerden que este es un video de información cualquier tratamiento que deseen aplicar consultar con su médico de cabecera. La creencia de que tomar un vaso de refresco de cola con limón puede ayudar a curar algunos padecimientos puede deberse a que algunos factores físicos de la bebida gaseosa, como la temperatura, pueden aminorar la sensación de malestar. En el caso de la temperatura, el académico de la UNAM señala que es posible que, si el refresco está frío, pueda ayudar a mitigar síntomas como el dolor abdominal. Sin embargo, el especialista señala que la creencia de que tomar un vaso de refresco de cola con limón puede ayudar a curar algunos padecimientos puede deberse a que algunos factores físicos de la bebida gaseosa, como la temperatura, pueden aminorar la sensación de malestar. Otro factor que podría ser de utilidad es la temperatura de la bebida, es decir si la gaseosa está fría, pueda ayudar a mitigar síntomas como el dolor abdominal. Pero definitivamente la mezcla de estas dos bebidas no ayuda para nada en el dolor de estómago. Lo mismo ocurre con las sales minerales y los azúcares que contiene el refresco. Dichos elementos pueden ayudar a sentir menos los efectos producto de la deshidratación que se sufre cuando se padece diarrea y o vómito, pero no curan la afección. Consumir el remedio de la coca con limón podría tener efectos contraproducentes para los pacientes, ya que, el refresco de cola y el limón son irritantes para el estómago. La verdadera razón por la que se le coloca una rodaja de limón a la coca cola es porque se potencia completamente el sabor característico de la bebida con una de las mayores cantidades de venta a nivel mundial. En cuanto a la forma ideal de consumir este refresco. Pruébalo y me comentas. Bueno chicas chicos espero que sea de gran ayuda este vídeo de información suscribanse al canal y activa la campanita y recuerda siempre compartir y comentar siglo 1 conocen alguna receta o remedio casero compartanlo gracias chicas.